bien esta roto? no esta roto bien esta roto la patoja esta roto si o no la patoja vieron? quien confirma? esta roto o no esta roto? bien ok vea muchachos santa se quedo sin ropa vamos a hacer desde aquí se va a comenzar a vestir santa ay no por dios santo ahi tenemos a santa bien te queda si esta ve que esta ancho no te puedo grabar hasta abajo porque estas en puro en puro chon ya cuando te subas el pantalón ahi si va llega ah si es cierto a mi de ultimo dale a aquellos primero pero que no le eche esa cosa encima porque que me da como se llama? me da mas alergia mas tos el mio solo asi medio 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 el mio asi con todo el mio asi con bastante si pero los zapatos negros no trae asi con ese zapato rojo mira ve vamos a ver la pata como se mira ah pero tu camisa es rojo si es rojo por eso que le salvo si y el cipuron hay esta? o si no? asi esta bien hasta mucho buena onda santa mira esta regalando porque es navidad yo ando regalando porque es navidation a la station o a la fashion yo ando regalando por navidad mira que la huele trajan mira que sirve chinchili willy ya comio we de todo le vengo dando en el camino por aqui no estamos a grabar no estamos a grabar te acuerdas que willy duviendo esta ahi? willy? ah si esta ahi esta el maja cuanto es? cuanto es? no sabemos como le vamos a hacer bien bien porque la bocina la bocina este no traemos la buena traemos pero la mia tambien buena cual? no pero la mejor la mia? de que? yo el trasero le estoy quedando a grabando a Zoculo alla en el carro esta el el sencillo diocachia por ahi esta el puesto como te queda? vamos a ver como se mira santa y tu gorro y tu gorro come miros calidad este santa es pobre este no es de estados unidos este no es Tony de esta es santa digamos que acaba de salir del este agujes ¿Cuánto es? ¿Anda repartiendo? Ahí viene la primera Anda repartiendo Ay, sí, hija Bueno, noñita Andamos repartiendo ¿Cuántos años tiene? Disculpe 60 Es que las vamos a repartir a las personas que tienen 50 para arriba Ay, 50 50 y Yo no tengo ni mucho ¿Cuánto tiene a ver? 55 ¿Ah, todavía califica? Todavía Todavía, porque de 50 para adelante va O sea que ya, usted ya califica para una canasta Solo que lo vamos a hacer en un punto por allá Ahorita vamos a pasar anunciando ¿Pero por dónde va a pasar? Ahorita vamos a pasar anunciando en la calle Porque queremos reunir aproximadamente 80 personas Porque traemos como 80 canastas para repartir Ay, conmigo a mi canasta, a mí también Ah, sí, me extraña, claro que sí Solo que estamos preparando ahí a Santa Mira, porque él va a ser el que va Eso menos No es de los buenos, pero sí está Ahí un mil de ventas Un mil de ventas de Santa Club Ah, sí Dígame una pregunta, señor ¿Cómo se llama usted? Rosa Doña Rosa ¿Cree que hay suficientes abuelitos por aquí para...? Rosa, mero Ah, bien Bien, hay bastantes, ¿verdad? Es que la intención de regalárselo, digamos, a las personas ya grandes Para que ellos tengan una sucanastía en este fin de año La familia sierra Ya, ve Ahorita solo vamos a ir a instalarnos allá No sé si usted conoce la familia García, García Tiño No sé si la conoce, doña Marcela, no sé si la conoce Doña Marcela, donde vive doña Manuela Tiño también ¿Usted es allá? Sí, allá como a tres cuadras para adentro No, hombre, me van a dar termino aquí porque aquí no hay entrada ¿No hay entrada? Lo cumplió lo seguro Oye, sí, se van a dar porque me da Vamos a esperar que Santa se termine Decimos que él es el que los entrega Entonces vamos a esperar a Santa primero que nada ¿Dónde está con tenis rojos, señor? Vamos, Santa, esperemos ¿Me regalarán, señor? Beso, mero, ah Dios va a poner mi corazón ¿Dónde vive, señor? Ahí vive Oh, ahí vive Ah, por eso que el cabal nos vio, ah Qué bueno, qué bueno O sea que estamos iniciando bien porque hay una buena iniciativa O sea que Eso quiere decir que sí vamos a terminar La meta aquí es dejar todas las canastas en esta aldea Esa es nuestra meta Oh, y Santa, ¿qué pasó? Ah, se volvió caldo Se rompió Tiene olla, pero todos modos Ahí está, güey, tenemos a Santa Claus Y tu gorro Va a faltar tu gorro Tu gorro es el clucho Eso Me llegan que te ambiente la boñeta Ah, pues sí ¿Faltó su cinturón? Llega, me respeto, madre Eso No, el cinturón va por... Ah, sí, ahí está A ver, el cincho me llega ahí A ver, vamos a hacer la prueba Vamos a ver si es Santa o no es Santa Pero mira, 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 mira cómo baila Santa Claus Ojo, 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 ojo Mira, no grita Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo A ver, a ver, vamos a todos A la una, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra Pero mira, mira, mira cómo baila Santa Claus Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ya se va activando Hasta los bebitos le temblaron ahí Santa Claus Hasta los qué? Hasta los bebitos Ah, sí, sí Jajaja Que me disculpe Ay, acá me va divertida, fíjense yo No, que da risa cuando dijo Hasta los bebitos Se le maquillaron, vaya Todas las churumas Eso, este Todas las churumas Ahí se maquilló Es el paradiso de las mujeres Ya, eso sí Jajaja Verdad El ambiente, va Bueno, pues Cuando esté listo Santa nos avisas Por ser la primera que vino aquí a acompañarnos Le vamos a hacer la entrega aquí mismo Eso mero, va Lo que se ve, se cree, va Eso mero, llega Ahí viene el señorón Tiene la respuesta Vamos a ver aquí pues Don Santa ¿Cómo se mira el bigote? ¿Se mira bien? Bien feo Bien guapo se mira Bien guapo va Que no se puede Que a mí Bueno, entonces sí Ya no hay ni dónde poner mi helado yo Ahí viene otra señora ¿Ya estamos listos Don Santa o no? Ya estamos listos Espera, se me va a tragar algo en la mochila Para que le hiciera eso Ay, ay, ay Jajaja 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 Mi riendo normal Lo estoy grabando Lo estoy grabando Es que ella me dijo Apuede, apuede Hola Hay un guapo le dijo Sí Sí Yo riendo Ahí te veo la chenda La chenda ve los videos La chenda ve los videos Yo te aviso Porque después cuando te pegue Allá la mujer Siempre disculpe 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 Me está hablando Y yo a Alex Soy educado Y yo ya fue ¿Cómo le dijo? Jajaja ¿Eh? Vamos pues Don Santa Cruz ¿No le queda? Este es el saco No, pero Ah, si vos no Ya sé, ya sé, ya sé No, hombre Con gancho Ajá Con eso Ahí está la mochila Ahí está, mamá No, pero Le debes quitar esto Mira y esto No, lo arrojé 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 Ahí está Ahí está No, hombre Mira acá ¿Qué? Yo lo quería Pero amarrar así Como quien amarra un lazo Ay, ay, ay No trae la bolsita Chocado Ya, estamos listos Ya, vamos a ver Ahí está Ya había Mi mochila ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Disculpe Papá Algo que pasa Que tiene mal un pie ¿Cómo se llama? Juan Saldeno ¿Cómo? Juan Saldaño Juan Saldaña Juan Saldaña Mucho gusto saludarlos Sí Venimos aquí a su pueblo Fíjense, a su aldea Es que vamos a hacer la entrega De unas canadas A las personas de la tercera edad Verdad O al menos de 50 para adelante Entonces pues Nosotros vamos a dar el evento Hasta allá Pero ustedes Por ser las personas Que están por aquí A la mano Se los vamos a entregar de una vez Mayormente que él está mal un pie Pero ¿Cómo se lo va a llevar? Porque él viene ¿Cómo se podría llevar una canaza Usted para su casa? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En la parrilla En la parrilla tengo para ir ¿Se puede? Yo vivo a los A los campanos De la ropa poste Nosotros vamos a estar ahorita Ubicados Donde la familia Ortiz García No sé si los conoce No, Ortiz No, García Tiño Perdón Donde vivía doña Finada Marcela Ella es mi tía Ahí vamos a estar nosotros Pero igual, ¿verdad? Vamos a... Ah, y Santa Está comiendo Santa Vamos, Santa Hagamos la entrega aquí A doña... A doña Rosita Y a... Al otro hombre Se me olvidó Juan Saldaña Juan Saldaña ¿De quién va a hablar? Yo le hablo, ¿verdad? Ah, sí Ahí está el micrófono ¿Cuándo está mi tía? Ahí estamos, güey Eso mero Ahí estamos, güey Eso mero Vamos a iniciar de esta manera Bueno, pues Aquí le vamos a hacer entrega A doña Rosa De una de la monstruosa canasta De la primera canasta La primera canasta se la lleve Esa es la primera canasta Que vamos a hacer entrega, ¿verdad? Eso mero Esta canasta viene de parte De Video Chapin ¿Qué? Eso mero Video Chapin Solamente es de Video Chapin De los seguidores que nos apoyan No es de los seguidores Que nos apoyan nosotros Le damos entrega aquí De su hermosa canasta Eso mero Un regalo navideño Eso mero Eso mero Y también Doña Rosa ¿Usted ha recibido algún regalo navideño En estos días? Nada Nada ¿Ni el manaque? ¿Qué? Nada, va Hay algunas palabras Que le quiera decir Porque esto viene Desde Estados Unidos Nada, nada Recibido yo ¿Algunas palabras Que le quiera mandar a decir? Que Dios me los bendiga A todos ellos De allá Eso Eso Por el regalo Que les han mandado Y ahí Y ahí Eso Eso Que lo disfrute Entonces tenemos aquí A Don Juan también Que por estar aquí Cerquita también Se lo vamos a dar Ya que él Tiene un pie Dañado ¿Verdad? Ok ¿Cuántos años Tiene usted Don Juan Disculpe? De 71 años Ah, 71 años Ah, sí Ya califica Es que tiene que ser De 50 para arriba Entonces sí De 50 para arriba Eso mero Bueno, entonces sí Hacemos la entrega También aquí a Don Juan Aquí le entrega Don Juan Que ya escuchó ¿Verdad? Que le parte De Dios aquí Y de los suscriptores Que nos apoyan Ahí está bien Felicidades por su canasta Y que la pasen Bien Feliz Navidad Y próspero año nuevo Bueno, la verdad Que agradezco A Dios aquí Por este Este regalo Navideño Que le dan También agradezco A los jóvenes A toda la gente Que está allá En los Estados Unidos Y que está patrocinando Esta jornada De veras que Yo sé que es muy difícil Ese viaje Que Estos muchachos Hicieron algún día Tenemos que Quedarnos Si nuestros familiares Se nos van Para buscar Para buscar Nuevos derroteros De vida Lamentablemente Guatemala Como todos los países De Latinoamérica Es un país Demasiado pobre Las políticas económicas Y las políticas económicas De los gobiernos No funcionan De nuestros ciudadanos De nuestros ciudadanos De nosotros mismos Así que bendiciones Para todos Nuestros hermanos Que están en Estados Unidos Y que También Diosito lindo Los defiendan De las leyes De allá Y que sigan ayudando A esta gente generosa En la semana Que se organiza Como Como video Chapin Muchas gracias Por sus palabras Hacemos la entrega De las primeras dos Willy Trae mi teléfono Por favor Hacemos la entrega De las primeras dos Canastas Pues ya se le hicieron Entrega A los Abuelos ¿Puedes avisar aquí A las personas Vamos para Yo porque no puedo Visitar Cómo sería La entrega Para las personas Voy a avisar Voy a avisar A ver si Portéganme aquí La cámara Muy buenas tardes A todos Nosotros somos Un grupo Que traemos Un apoyo Hacia las personas Mayores de 50 años Si usted tiene Una abuela Un tío Una tía Una conocida Que Este Pueda recibir Una ganastía De esto Nosotros Con gusto Estaremos Haciendo la entrega Este Estaremos Ubicados Aquí Adelantito De la familia García Tiño No sé si la conocen Don Livia Doña De Afinada Marcela Marcela Tiño Gutiérrez Este Es aquí Como a dos cuadros Pasaremos avisando De calle a calle Le damos Aproximadamente 50 vuelos Por favor Si nos darían Que por favor Se avisarles Aquí hay dos Hay dos ¿Ah? Sí Hay dos más Santa Con zapato rojo Así que Un besito Les daremos Para allá Sí Déjenme El deporte Aquí viene Así que Aquí está Tanda bonita No sé si Tienen Algunas palabras Para las personas Que ven los videos Muy agradecido Por ver Aquí Hago esto Le pedimos Adiós Que Dios Que Dios Que los bendiga Van por Por estos alimentos Que los Quien Gracias 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 Por darles Estos regalos Que Dios los bendiga Gracias Que Dios Que Dios Los bendiga Feliz Navidad Buenas tardes A ver Acá No tenemos que mostrar Aquí No tenemos que mostrar Ya grandes Ah Ah Y Capaz También De Estados Unidos Vamos ¿Qué ? Willy Tu gorra a tu papá lo trae a tu papá pero como a que hora nosotros vamos a estar allá nosotros todavía no nos vamos ahorita nosotros estamos vamos a instalar las cocinas allá y vamos a anunciar también si tienen alguna otra persona por ahí nos esperamos por allá así es más de alguna actividad que tenemos que hacer vamos a estar ahí con las personas que nos acompañan por ahí a quien de la familia García Tiño García Tiño como dos cuadras vamos a la familia como una vez más o menos vamos a anunciar si, ahorita vamos a pasar a anunciarlo por ahí para que las personas vayan